Es noticia. El diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar, Ángel Álvarez, enfatizó que las empresas básicas de Guayana están destruidas. La situación de las empresas básicas de Guayana, Sidor, Alcaza, Benalumbri, Queteras del Olnoco, Ferrominera, Carbonor, Cadelca, entre otras, es que todas se encuentran en un absoluto esqueleto, una situación de ruina. Y para ponerte como ejemplo, Bausilum tuvo una producción de 92.000 toneladas de alumina en su último año, que esto significa el 1% de su capacidad instalada. La empresa ferrominera del Olnoco, encargada de la explotación del hierro, tuvo una producción, una paupérrima producción de 3 millones de toneladas de hierro, lo que significa el 10% de su capacidad instalada. Sidor, la Sidorjulica del Olnoco, una de las más importantes estatizadas por Chávez en el año 2008, ha sido una de las empresas más afectadas por la nefasta gerencia chavista militar. Sus instalaciones han sido víctimas de saqueo y robo. En el año 2019 no produjo un solo gramo de acero líquido. En el año 2020 estuvo completamente en el foso, porque registró una producción de apenas 17.000 toneladas de acero líquido, que significa el 1% de su capacidad instalada. El parlamentario denunció que los trabajadores no cuentan con comedor, equipos de seguridad y transporte. Es noticia.